Eva Tarte cuenta que desde hace algún tiempo se viene hablando de la posibilidad de que Claudia López sea candidata a la presidencia y es que ni ella misma lo descarta. Pero muchas gracias y nada, cuando seas candidata presidencial te vuelvo a entrevistar. Y aunque una presidenta mujer podría transformar la historia del país, no muchos están de acuerdo con esta candidatura. En las últimas horas Miguel Uribe afirmó en el programa Desnúdate con Eva que Claudia López y Petro vienen siendo lo mismo. Además la llamó oportunista. Pero lo que Claudia López es, sin duda, es lo mismo que Petro y es una oportunista. Su mamá militó en el M19, Claudia López toda la vida trabajó con la izquierda, votó por Petro en el 18, votó por Petro en el 22. Aseguró que en su momento votó por Petro y lo apoyó en campaña, pero como ahora no le conviene, pelea con él. Y ahora resulta que como le conviene no estar con Petro, pelea con él. Por supuesto no es la primera vez que Miguel Uribe se va en contra de Claudia López, además ya se enfrentaron en la campaña a la Alcaldía de Bogotá en 2019, la cual ganó Claudia. ¿Volverán a enfrentarse también en el 2026? Para más noticias no olvides seguirnos en informandome.com y en todas nuestras redes sociales.